Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho con cuarenta en la mañana, entramos a la recta final de nuestro espacio de noticias. En las últimas horas se ha generado una gran polémica que se tradujo en posiciones diversas en redes sociales respecto de la naturaleza de un pronunciamiento con fuerza de sentencia de la Corte Constitucional en torno a los delitos sexuales. Y claro, se asumió que de alguna manera se pretendía manigmatizar el delito sexual de un adulto sobre una menor o un menor de edad con base en el consentimiento. Esto, como digo, generó una discusión tremenda la semana anterior, casi casi que la Corte Constitucional estaba aupando un delito sexual, hablando del consentimiento. Voy a acudir a una especialista en materia constitucional, la jurista Jimena Ron Herráez, que nos atiende telemáticamente a esta hora de la mañana para ampliar un poquito el concepto en torno a este tema. Doctora, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? Fabricio, qué gusto, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan también. Gracias, doctora. A ver, en estricto rigor jurídico, ¿qué mismo resolvió la Corte? Voy a comentárselo, Fabricio. Quiero antes hacer una aclaración, porque ayer di una entrevista y recibí algunos comentarios al respecto. Mi comentario en esta charla va a ser eminentemente técnico. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Por favor, eso quiero dejarlo claro. Yo tengo mi posición al respecto, pero es una posición personal que no compete a la entrevista. Voy a hacer solamente la explicación técnica de la sentencia y quiero empezar señalando qué es lo que no dice la sentencia de la Corte Constitucional, que creo que por ahí podrían empezarse a generar las confusiones. Primero, la sentencia no despenaliza la violación en contra de los adolescentes, ¿no? Ni ningún delito de naturaleza sexual en contra de adolescentes. No está despenalizado. La Corte no hace eso en esta sentencia. La Corte no posibilita ni permite que personas adultas tengan relaciones sexuales con adolescentes. Tampoco lo permite, ¿no? Este no es el objetivo de la sentencia. Y la tercera cosa que no hace en la sentencia es impulsar, promover o aupar relaciones sexuales entre adolescentes. Tampoco lo hace. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional en esta sentencia que ha generado polémica precisamente porque toca valores tradicionales importantes de la sociedad? Y es analizar que el artículo 175.5 del COIP establece que en el caso de delitos sexuales el consentimiento de las personas menores de 18 años es irrelevante, dice la norma penal. La Corte Constitucional dice, bueno, ese escenario fáctico, visto así de forma general, puede ser vulnerador. ¿Por qué? Porque hay un contexto particular y es cuando adolescentes tienen relaciones sexuales consentidas. Entre sí. Entre sí, exacto, exacto. Fuera de conventaciones morales, ¿no? Pero es un hecho. No estamos hablando, perdón que le interrumpa, no estamos hablando de un adulto con un adolescente menor de edad. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque la sentencia hace, si bien la parte resolutiva no lo pone como tal, ¿no? Pero sí hace una referencia suficiente en el texto de la sentencia respecto a esta posibilidad, ¿no? A las relaciones sexuales entre adolescentes. Correcto. Pero ¿de dónde sacan esta interpretación de que se refería al tema de adultos con adolescentes, doctora? Fabricio, hay una puerta que se abre, ¿no? Y es que la corte tampoco es que cierra totalmente, no echa totalmente un candado ahí, dice, no, solamente entre los cator... A ver, esto también es importantísimo, ¿no? Hay algo que separa la corte en la sentencia que no toca en la sentencia y es lo que sucede con las personas de menos de catorce años. Entonces, todo lo que suceda, cualquier acto de naturaleza sexual de personas de menos de catorce años, la corte constitucional dice eso es delito y, bueno, así lo puso el legislador y es correcto. Lo que la corte discute es lo que pasa entre los catorce y los dieciocho años, ¿no? Los actos de naturaleza sexual, las relaciones sexuales que pueden ocurrir, que de hecho ocurren entre los catorce y los dieciocho años, y esto basado además en estadísticas, ¿no? Más o menos el cuarenta por ciento de adolescentes inician su vida sexual antes de los dieciocho años, entre justamente en este espacio entre los catorce y los dieciocho años. Entonces, la corte dice, en este interín, digamos, en este espacio ocurren relaciones sexuales consentidas, relaciones que no son viciadas, que no son violentas, que no son manipuladas, que no son coaccionadas, sino que son relaciones consensuadas entre los adolescentes, que dicho sea de paso, tienen derechos sexuales, ¿no? Un poco no les reconocemos esos derechos sexuales como sociedad, pero eso es una construcción cultural, pero constitucionalmente ellos tienen derechos sexuales y reproductivos. Ahora, la corte, perdón, la corte no echa el candado, yo digo, ¿no? Porque sí abre una posibilidad en el momento en que no deja en la norma legal esta restricción, que sea entre adolescentes. En la norma legal, la corte constitucional dice, bueno, para generar la constitucionalidad aditiva, para agregarle algo a la norma, que dice que el consentimiento de personas de menos de dieciocho años es irrelevante, la norma, la corte constitucional dice, excepto que tengan más de catorce y tengan capacidad de consentir. Entonces, no está estableciendo directamente que sea entre adolescentes. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad, puede existir la posibilidad, Fabricio, de que haya una relación sexual entre una persona, un adolescente de diecisiete años y alguien de diecinueve. Entonces, la relación etaria, si bien es mayor de edad, pero la relación etaria no es una relación etaria que necesariamente pueda ser violenta. Podría ser una relación sexual consentida. Todo esto, dice la corte, por eso es que hay que analizar al caso concreto. Y por eso es que necesitamos jueces y fiscales especializados que hagan un análisis del caso concreto para identificar si la relación sexual es o no es una relación consentida, es consentida o no. No, claro, si es un adolescente de diecisiete años y es un adulto de cuarenta, yo decía justo ayer, la relación etaria me da con claridad que hay ahí una relación manipulada. Pero en una relación de diecisiete a diecinueve, por poner ese ejemplo, ¿no? Podría ser que no. ¿Y qué pasa? Voy a poner este ejemplo extremo. ¿Qué pasa una relación entre un adolescente de diecisiete versus, no sé, pues, una niña de trece años? En trece años siempre va a ser violación. ¿Siempre va a ser violación? Siempre va a ser violación. Ahí no podemos hablar. Es que esta parte es importante para que se pueda entender, doctora. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Estamos hablando de que ahí no procede el consentimiento. Una niña de trece años no puede consentir. Así es, correcto, es correcto. Todo lo que ocurra de los catorce años para abajo, digamos, las personas menores de catorce años no tienen capacidad de consentir. Precisamente por su grado de madurez, por su grado, digamos, biológico, evolutivo, no tienen capacidad de consentir. Entonces, aquí es lo que sucede de los catorce en adelante. Ya, y ahora, esta sentencia de la corte, doctora Jimena Rohn, para evitar la suspicacia, para evitar de alguna manera la tergiversación, incluso la manipulación en la interpretación de la sentencia, hay que traducirla en una norma legal. Sí, 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 exactamente, exactamente. Y, Fabricio, esta sentencia de la corte constitucional, que es una sentencia que viste en frío, es una sentencia que intenta romper algún patrón discriminatorio, ¿no es cierto? Algún patrón arraigado en la sociedad que hay que modificar. Esto no puede actuar solo, Fabricio. Yo decía en algún editorial, la realidad no cambia de un plumazo. Es necesario hacer modificaciones en torno a las otras funciones del Estado. No solamente la Asamblea Nacional, sino también la función ejecutiva en razón de políticas públicas, que tienen que actuar aunado a la sentencia, es decir, de la mano de la sentencia. ¿A través de qué? De acceso a la información para los adolescentes en razón de sexualidad, de salud reproductiva, ¿no? No les podemos decir, bueno, ustedes tienen derecho a tener relaciones sexuales, pero no les damos ninguna información al respecto, porque el derecho va aunado al acceso a la información. A la salud reproductiva también, ¿no? El objetivo es evitar bajo cualquier contexto embarazos no deseados también. Y claro, todo esto también tiene que ir trabajado con la Asamblea Nacional, que debe de hacer un análisis de la ley, de la norma legal. Ahora, la Asamblea Nacional está ya empezando esa discusión, ¿no? Bueno, hay ya una comisión que está trabajando el tema del COPINA, que es el Código de la Niñez y Adolescencia. Ajá, de la Niñez y Adolescencia. Esa comisión de la Niñez y Adolescencia que preside Pielina Correa, me parece. Pielina Correa, correcto. Que también está, digamos, también está en el ojo del huracán por algunos temas, por ejemplo, hay que instrumentar pues algunas otras decisiones que también ha adoptado el Acuerdo Constitucional en esta materia. Así es, así es. Pero una de estas está ya establecida, entiendo yo, en el proyecto. Ya ellos están analizando en el proyecto justamente esta posibilidad del consentimiento de relaciones sexuales entre los adolescentes. Entonces, esta discusión ya está, va a ocurrir, ¿no? Es cuestión nada más de enlazar lo que ha dicho la Corte con el trabajo de la Asamblea. Ahora, también me parece a mí, doctora, que no basta solamente con incorporar el tema en la normativa legal, sino que se debe, en paralelo, llevar adelante toda una política pública, porque usted ha tocado un tema que creo yo termina siendo un tema de fondo que es la información. O sea, este país tiene leyes, este país tiene normas, pero resulta que muchos desconocemos las normas y desde el Estado, no solamente el Estado central, el Estado en su conjunto, muchas veces se adolece de la aplicación de políticas públicas que permitan instrumentar en la práctica esas normas legales. Y creo que un elemento clave que usted ha señalado es el tema de información. Que me parece interesante que usted lo mencione porque yo recuerdo que hace algún tiempo ya se hablaba de que esto se iba a convertir en Sodoma y Gomorra, que les iban a permitir que los adolescentes tengan relaciones en los colegios, si tienen acceso a métodos anticonceptivos. Me acuerdo cuando apareció el debate de la famosa píldora del día después y el tema de los preservativos. O sea, yo sí creo que hay que desapasionar un poco el debate y ajustarlo a la realidad, más allá de la discusión moral que creo yo que es legítima porque cada quien tiene su convicción, pero hay que también esa discusión adaptarla a la realidad y a la evolución de las sociedades, doctora. Así es, correcto. Y me alegro que usted tenga buena memoria, Fabricio, porque hubo una sentencia en el año 2018, no recuerdo si fue en julio, pero es la 77511JP, que es una jurisprudencia vinculante, en la que la Corte Constitucional hace el análisis en jurisprudencia vinculante del acceso a métodos anticonceptivos a adolescentes. Y claro, hubo la misma confusión de ahora, ¿no? Y este mismo cuestionamiento de por qué los adolescentes van a tener relaciones sexuales. Estamos aupando, estamos promoviendo relaciones sexuales. No, la Corte del 2018 viene diciendo, oigan, esto es parte de un derecho constitucional que ellos tienen, que no lo pueden ejercer plenamente como lo hacemos los adultos, tanto los derechos sexuales como los reproductivos. Sí, eso es verdad, pero no podemos decir que ellos simplemente no los tienen. Ellos tienen en la medida de sus facultades y de sus capacidades. Entonces, la idea es que, dado que esto ocurre, hay que ir estableciendo y regulando eso. ¿Por qué? Porque lo contrario implicaría, o lo que está sucediendo ahora, Fabricio, es que se está criminalizando a este tipo de relaciones sexuales consentidas. Y hay, hoy por hoy, de eso señala la sentencia, doscientos ochenta adolescentes privados de la libertad acusados de violación. Doctora, aquí también evidentemente va a aparecer el debate respecto de la diferencia entre relación consentida, el estupro, la violación. ¿Cómo amalgamamos estos conceptos, doctora? Que estoy seguro también van a ser parte del debate. Así es. Bueno, el tema del estupro la Corte lo deja fuera, ¿no? El tema del estupro lo deja totalmente fuera. ¿Es la violación? ¿Cuándo se cataloga como estupro, doctora, para conocimiento de nuestro público? ¿Cuál es la diferencia con violación? Es cuando alguien tiene menos de catorce años, ¿no? Y es un acto de naturaleza sexual. La violación ya tiene características específicas y puede suceder incluso más allá de los catorce años. No necesariamente es un tema de minoría de edad. Entonces, el estupro está por fuera. De hecho, la Corte hace en la sentencia un párrafo inicial en el que dice, bueno, esto aquí no se trata de despenalizar y no voy a tocar estupro, no voy a tocar pornografía infantil, no voy a tocar... Entonces, empieza a delimitar qué es lo que no toca. Lo único que sí va en algún punto a impactar es el tema de la violación, de la violación sexual, porque la violación sexual, así como está establecido o como estaba establecido el artículo 175.5 del COIP, sí incluía estos actos, estas relaciones sexuales que pueden ocurrir entre adolescentes consentidas, pero si uno de ellos era menor de edad, era menor, sí, menor de 18 años, entonces se considera violación. Eso es lo que la Corte Constitucional dice, bueno, separemos de esta violación porque así pueden haber relaciones consentidas. Pero ¿cómo hace la Corte para...? Y empieza a dar las primeras pinceladas, Fabricio, porque realmente quien tiene que dar la última voz es la Asamblea Nacional. Esta tarea es de la Asamblea Nacional, no es de la Corte Constitucional. Yo justo lo decía ayer, no es que la Corte Constitucional le tiene que dar haciendo el trabajo a la Asamblea. Esto es un trabajo de la Asamblea Nacional. Lo que hace la Corte es dar como unas primeras pinceladas en un cuadro que debe terminar pintándolo la Asamblea. Lo que hace la Corte es decir, bueno, para poder determinar cuándo hay consentimiento y cuándo no, entonces hay algunos parámetros. Y la Corte dice, bueno, primero escuchemos a los adolescentes, tanto al sujeto activo como al pasivo. Escuchemos, valoremos su opinión, asistámonos de expertos, de médicos, de psicólogos, bueno, tengamos todas las posibilidades para poder establecer si realmente hubo un consentimiento o no. Analicemos la relación etaria, analicemos la relación de parentesco que pueda existir en esta relación sexual también. Analicemos cuestiones como la capacidad de consentir de alguien, si tiene o no tiene discapacidad. Bueno, existen algunos parámetros ahí que analizar en función de si existe o no existe consentimiento. Las relaciones desiguales de poder también. Incluso la Corte hace algo que también me parece importante, porque no podemos ver en frío, no toda relación entre adolescentes es consentida. También existen relaciones entre adolescentes que pueden ser viciadas, que pueden ser manipuladas, que pueden ser objeto de violencia, que pueden ser objeto de coacción. Por eso es que la Corte dice, vamos al caso concreto. O sea, el juez... El juez tiene que analizar caso por caso. Y ahí viene otro problema, doctora. Digo, en un país que se precie de tener respeto al Estado del Derecho, institucionalidad fuerte, operadores de justicia lo suficientemente conformados, digamos, esto debería funcionar. Pero resulta que aquí en el Ecuador, el famoso caso por caso muchas veces se presta para la discrecionalidad. ¿Cómo eliminamos ese margen de discrecionalidad más allá del caso por caso, doctora? Con jueces y fiscales especializados, dice la Corte, ¿no? O sea, claro, ahí la idea es capacitar, y por eso es que una de las medidas que envía la Corte Constitucional también, o que señala la Corte Constitucional en la sentencia, es capacitar a los jueces y a los fiscales en estos asuntos, ¿no? Y justamente con lo que señala esta sentencia. Claro, la idea es que los jueces y los fiscales que tienen, o que están especializados en temas de adolescentes infractores, conozcan con claridad todo lo que ocurre alrededor de estas posibles particularidades, y también puedan tomar decisiones al caso concreto, ¿no es cierto? Mucho más adecuadas a cada caso. Y yo le pregunto, ¿en este país hoy tenemos o no tenemos jueces y fiscales especializados, doctora? No, 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 eso es un trabajo que también hay que hacer, Fabricio. Yo creo que por eso es que... Este no es un trabajo que se hace de un día para otro, o sea, esto va a tener que llevar adelante un proceso que será largo. Así es, correcto, correcto. Pero es parte de la tarea de la función ejecutiva, ¿no? Y también de lo que implica la función judicial, el capacitar a los jueces. Por eso es que todas las funciones tienen que trabajar en conjunto en este tipo de casos que buscan romper patrones, ¿no? Lo mismo sucede con el aborto por violación. O lo mismo sucede con la sentencia de la eliminación de la preferencia de la tenencia. La coparentalidad. Exacto, no, es que no, no, son sentencias que, bueno, explicadas tal vez hasta se las puede explicar fácil, pero ya aterrizadas a la realidad es sumamente complicado que se apliquen de forma correcta. Entonces, para que esa aplicación sea adecuada, tiene que haber un trabajo conjunto de todas las funciones del Estado, es que no podemos dejar sola la Corte Constitucional con esto. La Corte tiene que hacer un seguimiento de todas sus sentencias, Fabricio, eso también es importante, de todas sus sentencias. Hacer el seguimiento de si están aplicando bien lo que estoy diciendo, pero es que no se la puede dejar sola porque tiene que actuar también la función legislativa con el cambio de la normativa, tiene que actuar también la función judicial con la capacitación a los jueces y a los fiscales, que es justamente lo que señala la Corte, y también la función ejecutiva con las políticas públicas que se requieran. Usted ha puesto, me parece a mí, el dedo en la llaga cuando habla de la ausencia de autoridades o de operadores de justicia especializados en los temas de derechos humanos, por ejemplo, falta formación, en los temas de género, falta formación, en los temas de la niñez y la adolescencia, falta formación. Yo no sé si el país en el corto plazo comienza a transitar ese camino de la especialización para justamente tener operadores de justicia con la suficiente, por lo menos el suficiente conocimiento, porque la experticia le irán ganando en el camino, pero suficiente conocimiento para instrumentar estas decisiones, doctora. Bueno, pero estas decisiones van ayudando, ¿no?, porque van empujando a quienes son los formadores de los jueces y de los fiscales precisamente a ir incorporando esto en los programas de estudio. También está señalado en la sentencia que esto tiene que incorporarse como parte de la formación de los jueces y de quienes toman decisiones al respecto. Entonces, yo creo que hay que ir haciendo camino al andar. Sí, vamos con retraso, sí, vamos haciendo las cosas quizás no a la rapidez que necesitamos, pero justamente estas decisiones van empujando a las otras funciones y órganos competentes a cumplir con las tareas que implican. Y una de esas es precisamente lograr una especialización adecuada de jueces y de fiscales en los diferentes temas que son, sobre todo, temas sensibles, ¿no? Correcto, doctora Jimena Rohn. Le quiero agradecer por estos minutos para entender con un mejor conocimiento esta decisión de la Corte Constitucional que, creo yo, usted nos ha permitido aterrizarla y comprenderla de mejor manera. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Fabricio. Un abrazo a todos. Muy amable, aquí viene a Ron Herráez, constitucionalista aquí en la Primera Oro. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.